Hola amigos de Trail Rain Review, soy David y hoy os quiero presentar las New Balance MT-110 en la versión 2. Aquí las tenéis, como veis, unas zapatillas realmente chillonas, diferentes y que han sido desarrolladas y en colaboración con Anton Kruprika para su utilización para competición. Por lo tanto, atención a estas 110 versión 2 que cambian bastante respecto a la versión inicial de las 101 que también utilizaba Anton. Vamos a empezar viendo la suela, como veis suela que ha cambiado también, una suela de una sola pieza con tacos, fijaos, relativamente prominentes y es que son tacos de 4 milímetros. Una suela construida en doble densidad, fijaos estos dos colores, una parte exterior un tanto más dura, fijaos como prácticamente me es imposible torcer este taco, que está orientado también, fijaos, tiene esta subida y el corte por detrás orientado sin duda a favorecer el agarre hacia adelante. Y una parte central de un taco un tanto más suave, aquí lo puedo mover más fácilmente, a pesar de que también, dada su pequeña prominencia, me cuesta bastante moverlo, pero para favorecer también la suavidad del impacto del pie, para favorecer un poco la amortiguación de la zapatilla. Una suela, como veis sin control de estabilidad, que flexa bastante fácil, en un punto también natural de flexión un tanto extraño, fijaos, esta parte de aquí, y es que la suela lleva el Rock Stop versión 2 de New Balance, fijaos como lo puedo flexar si lo hago concretamente sobre esta zona, pero es, ya os digo, que es una parte que nos protege de todo lo que sean piedras, raíces y pertuberancias de lo que sería el suelo, para que no nos dañe la planta del pie. Por lo tanto, si lo flexo, como os he dicho, naturalmente flexa o antes o después, pero en carrera más o menos va a flexar bien por lo que estamos pudiendo ver. Una media suela, ya dejamos la suela, pasamos a la media suela con unos perfiles bastante bajos y un drop, en este caso, de 4 milímetros para esta 110. Material reblite utilizado, aquí lo tenéis, fijaos, para dar una respuesta rápida, un material que es un 30% más ligero que cualquier eva convencional. Por lo tanto, aquí no se ha utilizado mucho perfil tampoco, porque es una zapatilla de competición y que tan solo pesa 270 gramos en la versión 9 US, que sería aproximadamente un 42,5 o 43 en la talla europea. Vamos ahora a lo que sería el upper, fijaos, estas bandas de colorines, que son realmente un material, una especie de cuero sintético que protege toda la parte de la puntera, fijaos, y da estos tres nervios aquí en los laterales que dan protección y sobre todo sujeción a lo que sería la zapatilla. Un upper con un mesh bastante transpirable, aquí lo podéis ver, como está forrado por la parte interior, pero tiene pinta de ser bastante transpirable, y con estas bandas también aquí, que hacen extra de transpiración, y un talón, fijaos, con esta estructura, que da protección, pero que tampoco sube en exceso. Fijaos, este talón, de un material relativamente rígido, eso sí, lo que es curioso es ver como la parte de atrás como envuelve bastante a lo que sería el talón, fijaos como sube mucho, pero como baja, fijaos esta V de aquí, como baja mucho, muchísimo, tanto por el interior como por el exterior, para dar mucha libertad a toda la parte del tobillo, o sea, sujeta, pero a la vez da mucha libertad. Habrá que ver qué tal va todo esto. Fijaos, lengüeta acolchada, en la parte sobre todo superior, no tanto en la parte central, con estas bandas para que pasen los cordones, unos cordones que son semiplanos y que tenemos que ir ayudando para que corran, y el interior de la zapatilla aquí lo tenéis sin absolutamente ninguna costura, fijaos, aquí se ve perfectamente la parte verde, absolutamente sin ninguna costura, fijaos, acolchados parte trasera, bastante generosos para ser el tipo de zapatilla que es, y es que también se busca confortabilidad y comodidad en esta zapatilla. Os voy a enseñar ahora la plantilla porque es de material, como veis, de un material parecido al ordolite, no sé si también tiene propiedades anti olor, no lo sé, pero lo que sí que va a proporcionar es un extra de amortiguación, ya que es bastante grueso, rondará en torno a los 2 milímetros de grosor, eso sí, plantilla totalmente plana, que simplemente lo que hace es cubrir lo que sería la base de la zapatilla, que como veis está cosida de una manera excelente. Es una zapatilla muy bien acabada. Vamos a poner un poco la plantilla, que cuesta bastante, es una plantilla que normalmente no se ha de sacar, cuesta bastante de poner. Bueno, una vez puesta, detalles más como el tirador, fijaos, y estas bandas también aquí de termosellados que le dan un extra de sujeción en esta parte y protección en la parte delantera. También fijaos como la suela también sube un poquito para proteger toda esta zona delantera. Por lo tanto, amigos, MT110V2 desarrolladas en colaboración con Anton Kuprika, habrá que ver qué tal van estas zapatillas de 270 gramos dedicadas sobre todo a competición para la gente que le gusta buena mordida, pero con un poco de amortiguación y un pequeño drop de 4 milímetros. Aquí las tenéis. Yo os animo a que veáis qué tal ha ido nuestra review de nuestra página web trailrunreview.com y que nos sigáis, como siempre, en nuestras redes sociales y en nuestro canal YouTube. Hasta la próxima, amigos. Gracias.